¡Canta con Ani y Ben! Me encanta comer rico apio, me da a mi poderes Cuando tienes hambre y algo rico quieres, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Cuando tienes hambre y algo rico quieres, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rica coliflor, sí, sí, verduritas Me encanta comer tarta de zanahoria, ¿verdad que es? ¡Muy genial! Cuando tienes hambre y algo rico quieres, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer sopa de espinacas, sí, sí, verduritas Me encanta comer sopa de guisantes, sí, 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 verduritas Cuando tienes hambre y algo rico quieres, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer verduritas, sí, sí, ellas son genial Sanas y ricas verduritas, son siempre deliciosas ¡Hola! Soy Ani y estoy en el jardín de las frutas mágicas ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Una manzana te aleja del doctor, cómete una al día y lo comprobarás Una manzana te aleja del doctor, cómetela y vete a jugar ¡Manzana! ¿Qué es lo siguiente? ¡Es una naranja! Naranjas ricas del árbol se caen Naranjas son las naranjas, ¿verdad? Muy redonditas y bellas están Grandes, pequeñas, lo mismo nos dan ¡Naranja! ¡Estupendo! Lo siguiente es banana Banana, banana, es una rica fruta Sabrosa y amarilla, ¡qué fruta más genial! Te hace más listo, te hace más fuerte Si te gustan las bananas, canta junto a mí ¡Wow! ¡Esto es genial! ¿Qué es lo que te provoca ahora? ¿Fresa? ¡Claro! ¡Encontrémosla! Linda fresa, linda fresa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Wow! Linda fresa, linda fresa, brillas la que más En helados, mermeladas, llena de magia estás ¡Las fresas son mis favoritas! ¡Sí! ¡Wow! Un racimo de uvas Las uvas, uvas son deliciosas y en grupo siempre van En sumo o a solas que ricas están Comámoslas al despertar ¡Yum! ¡Uvas! ¡Sí! Veamos todas las frutas que he recolectado en mi cesta Manzana ¡Naranja! ¡Banana! ¡Ajá! ¡Fresa! ¡Uvas! ¡Yum! Espero que les gusten todas las frutas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y de restregar, salpicar en el baño es sensacional Cuac, 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 dice mi patito Amarillo y de goma, qué bonito es Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Tut, 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 míralo flotar Rojo, blanco y azul, mi barco es genial Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Vamos a lavarnos con jabón Explotan las pompas, mola mogollón Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me lavo el pelo con mi champú Lo froto con ganas y olera muy bien Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me lavo la cara, las manos y los pies Cantando el compás Lo paso muy bien Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me encanta mi bañera, me encantan mis juguetes Y me encanta cantar esta canción Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Salpicar en el baño es sensacional Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Agarra la bola y lánzala lejos Juega otra vez con mi lindo perro Nadar en la piscina es sensacional Salpicar, salpicar, salta Vamos allá, vamos allá A la piscina, a la piscina El agua está fresca El agua está fresca Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Vamos arriba con la bicicleta Por la pradera y bajo el cielo Me encanta la hierba cuando es verde y fresca Se llena de flores y es lo que quiero Lo que quiero Tú y yo Lo que quiero Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien En mi cadera me gusta girar Mi hula hoop es sensacional En el jardín salto sin parar Me encanta jugar, no quiero parar Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Hurray, hurray Hurray Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato Mmm, que ricas, son sabrositas Son sabrositas Me encanta el brócoli, me encanta el brócoli En el estofado, que rico ha quedado Si lo tomas te harás fuerte, todo el día tendrás suerte Mmm, que rico, es muy sabrosito Me encanta la zanahoria, me encantan las zanahorias Son buenas para la vista, me hacen ser más lista Raya las y haz un pastel, ya verás que queda bien Mmm, que ricas, son sabrositas Me encantan las espinacas, me encantan las espinacas Me hacen ser fuerte y me dan suerte Cocinadas son muy buenas, merecen mucho la pena Mmm, que ricas, son sabrositas Me encantan los guisantes, me encantan los guisantes Como bastantes, son elegantes Cuécelos en agua clara, con sal y pimienta blanca Mmm, que ricos, son sabrositos Me encantan los aguacates, me encantan los aguacates Dan mucha energía, para no estar fría Con lechuga y con tomate, junto al aguacate Está muy rico, muy sabrosito Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato Mmm, que ricas, son sabrositas ¡Bien! la granja Los animales en la granja la pasan genial, la pasan genial, la pasan genial Los animales en la granja la pasan genial, todo el día Sonidos de animales Escucha al dinosaurio hacer roar, roar Escucha al dinosaurio hacer roar, roar y roar y roar y roar y roar Escucha al dinosaurio hacer roar, roar ¿Qué sonido hace el dinosaurio? Roar Escucha al perro que hace guau, guau, guau Escucha al perro que hace guau, guau, guau y guau y guau y guau y guau y guau Escucha al perro que hace guau, guau, guau ¿Qué sonido hace el perro? ¡Woo! Escucha al gato que hace miau, miau, miau Escucha al gato que hace miau, miau, miau Y miau, y miau, y miau, y miau Escucha al gato que hace miau, miau, miau ¿Qué sonido hace el gato? ¡Miau! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac. Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac. ¿Qué sonido hace el pato? ¡Cuac! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac. ¿Qué ocurre, Mango? Tranquilo, estarás bien. ¡Te encantará la jungla! ¡Jungla, jungla! Aquí estamos para ti. Es divertido, ¿verdad, Ben? ¡Jungla, jungla! Aquí estamos para ti. Veo un cocodrilo, veo un elefante, veo una serpiente, veo un tigre, veo un león en la jungla. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Veo un rinoceronte, veo un gorila, veo un zorro, veo una cebra, veo un hipopótamo en la jungla. Jungla, 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 aquí estamos para ti. Veo una jirafa, veo una boa, veo un murciélago, veo una araña, veo un oso. ¡Shhh! ¡Shh! En la jungla. ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti! Aquí estamos para ti. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti. ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti! ¡Jungla, jungla, aquí estamos para ti! En la jungla. Vi un barco navegar en el medio de la mar Tesoros escondidos, diamantes y demás También encontramos dulces y cientos de manzanas Las velas eran de seda y el mastil que crees tú Vi un barco navegar en el medio de la mar Vi un barco navegar en el medio de la mar Veinticuatro ratoncitos marineros se encontraban Veinticuatro ratoncitos muy felices aguardaban El pato era el capitán que guiaba en alta mar De repente se asustó porque el barco se movió Vi un barco navegar en el medio de la mar Vi un barco navegar en el medio de la mar En el ferrocarril trabajo De la noche al día En el ferrocarril trabajo Para pasar todo el día Cuando escuchas su silbato Te despierta cada rato Cuando el conductor pregunta Daina toca la trompa Daina toca más, Daina toca más, Daina toca más la trompa Daina toca más, Daina toca más la trompa Canta con nosotros, canta con nosotros Sisi Canta con nosotros y toca este bantyo Canta con nosotros, canta con nosotros Sisi Y canta con nosotros y toca este banjo En el ferrocarril trabajo De la noche al día En el ferrocarril trabajo Para pasar todo el día Cuando escucha su silbato Te despierta cada rato Cuando el conductor pregunta Daina toca la trompa Daina toca más, Daina toca más Daina toca más la trompa Daina toca más, Daina toca más Daina toca más la trompa Canta con nosotros, canta con nosotros Sisi, canta con nosotros Y toca este banjo Canta con nosotros, canta con nosotros Sisi, canta con nosotros Y toca este banjo Tic, tic, uno a jugar Corramos los que más Tic, tic, dos toca calzarse Canta y sé feliz Tic, tic, tres Sube al árbol ¿Verdad que es genial? Tic, tic, cuatro En el campo O en cualquier lugar Hay que jugar más Tic, tic, cinco Tic, tic, cinco Toca el cielo Y no tengas miedo Tic, tic, seis Atrapa el palo Es hora de reír Tic, tic, siete Esto es genial Vamos a saltar Con el tic, tic, ocho Juntos vamos a pasarlo Muy requete bien Tic, tic, nueve Sienta bien El sol siempre está Tic, tic, diez Esto se acaba Los números son lo más Los números son lo más La pequeña Annie tenía una muñeca Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar Trar, trar Para entrar, 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 trar La pequeña Annie tenía una muñeca Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar, trar, trar Para entrar, trar Para entrar, trar Para entrar, tra, para entrar, tra, para entrar, tra Uno, dos y tres cachorritos, cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos, diez cachorritos jugando Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos Cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito rebotando Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos Cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito saltando Uno, dos y tres cachorritos, cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos, diez cachorritos durmiendo Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pa, 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 tiburón Pa, 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 tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ma, 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 tiburón Ma, 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 tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Herma, hermano, hermano, tiburón Herma, hermano, hermano, tiburón Hermana tiburón, hermana tiburón ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, tiburón Hermana, tiburón Hermana, tiburón Hermana, tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe, 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 bebe Tiburón Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Tiburón Familia feliz, familia tiburón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Sabes, Ben? Me encanta la granja Vayamos a recoger vegetales Vegetales, sanos, vegetales Frescos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo están? Brócoli verde, brócoli verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Fresco para ti ¡Brócoli verde! Zanahoria naranja, zanahoria naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Deliciosa para ti Zanahoria naranja Rábano rosado, rábano rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Muy crujiente para ti Rábano rosado Tomate rojo, tomate rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Bueno para ti! Vegetales, sanos, vegetales Frescos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¡Delicioso para ti! ¡Bien! Un dinosaurio verde ¡Tuturú turú Dinosaurio Tuturú turú Dinosaurio Tuturú turú ¡Es muy verde! ¡Mira esos dientes! ¡Yiii! Dos dinosaurios azules Tuturú turú Son azules Tuturú turú Dos dinosaurios Tuturú turú Son azules ¡Oh, mira esos cuernos! Tres dinosaurios Tuturú turú Son morados Tuturú turú Tres dinosaurios Tuturú turú Son morados ¡Guau! ¡Mira qué cuellos tan largos! Cuatro dinosaurios Tuturú turú Son rosados Tuturú turú Cuatro dinosaurios Tuturú turú Son rosados ¡Guau! ¡Cómo vuelan! Cinco dinosaurios Tuturú turú Son amarillos Tuturú turú Cinco dinosaurios Tuturú turú Son amarillos ¡Hola a todos! Retumbando Tuturú turú Retumbando Tuturú turú Retumbando Tuturú turú ¡En la jungla! ¡Ja! Abuelo esqueleto Abuelo esqueleto Abuelo esqueleto ¿Cómo estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Abuela esqueleto Abuela esqueleto ¿Cómo estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano esqueleto Hermano Esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana Esqueleto, Hermana Esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé Esqueleto, Bebé Esqueleto, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia de miedo, familia tenebrosa ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Ayuda al monstruo! Es una bruja y su gato negro Le vamos a ayudar a encontrar su sombrero Vamos a ver si lo encontramos ¿Es verde? No ¿Es redondo? No, no ¿Es rosa? No lo creo ¿Es puntiagudo? ¡Sí lo es! Este es un monstruo que perdió la nariz Vamos a ayudarle y buscar por ahí ¿Dónde está su nariz? ¿Es azul? ¡Ah, ah! ¿Es pequeña? No, no ¿Es larga? No lo creo ¡Es verde! ¡Eso es! Él es un lobo de pensacola Vamos a ayudarle a encontrar su cola Vamos a ayudarle a encontrarla ¿Es amarilla? ¡Ah, ah! ¿Es fina? No, no ¿Es puntiaguda? No lo creo ¡Es marrón! ¡Y peluda! ¡Qué hermosura! ¡Ah! ¡Uuuh! Tenemos que encontrar la salida, chicos ¡Wooow! ¿Dónde estamos? Este castillo es muy espeluznante ¿Para qué es esto? Uno Un fantasma azul ¡Turururú turú! Un fantasma azul ¡Tururú turú! Un fantasma azul ¡Tururú turú! ¡Azul! ¡Mira cómo vuela! ¡Ah! Dos Dos arañas Tururú turú Son moradas Tururú turú Dos arañas Tururú turú Son moradas ¡Ah! ¡Tres! Tres esqueletos Tururú turú Que son blancos Tururú turú Tres esqueletos Tururú turú Que son blancos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuatro! Cuatro murciélagos que son blancos Cuatro murciélagos que son blancos ¡Cinco! Cinco monstruos que son amarillos Cinco monstruos que son amarillos ¡Están teniendo una fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Siete, ocho se hace el bizcocho ¡Nueve, diez! ¡Lo hacemos otra vez! Uno, dos, te hago un pastel Tres, cuatro, harina le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete y ocho se hace el bizcocho Nueve y diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, cocina con nosotros Tres, cuatro, huevos le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete, ocho, ya quiero el bizcocho Nueve y diez, lo hicimos otra vez Araña roja, araña roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Araña amarilla, araña amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña rosada, araña rosada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña verde, araña verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Araña púrpura, araña púrpura, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Arañas tenebrosas, arañas de miedo, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Mira esta selva, Ben. ¿No es maravillosa? Él es el león y hace roar, si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Un cuerno? ¡No! ¿Una trompa? ¡Ah, ah! ¿Las rayas? ¡No! ¿La melena? ¡Eso es! Él es el león y hace roar, el rey de la selva es el león. Él es el elefante y hace trom, si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué falta ahora? ¿Un cuerno? ¡No! ¿Una melena? ¡No, no! ¿Una trompa? ¡Eso es! Él es el elefante y hace trom. Dale una banana y le encantará. Es un rinoceronte y le gusta nadar. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué crees que le falta, Ben? ¿Una melena? ¡No! ¿Una trompa? ¡No! ¿Rayas? ¡No! ¡Un cuerno! ¡Eso es! Es un rinoceronte con un cuerno nuevo. Jugando en la selva es muy bueno. Él es un tigre y es un dormilón. Hay algo que le falta para ser mejor. ¿Una trompa? ¡No! ¿Una melena? ¡No es buena! ¿Un cuerno? ¡No, no! ¡Rayas! ¡Eso es! Él es un tigre y le gusta cazar. Vivir en la selva es fenomenal. Son los animales de la jungla. A ellos les gusta vivir en la jungla. ¡Vuelve pronto con Nani y Ben! ¡Ja, ja, ja!